... Amigas y amigos, continuamos ahora el análisis sobre la crisis de inmigración, sobre todo por el éxodo de los venezolanos a través de esta peligrosa vía, el tapón de la selva del Dariena. ¿Qué se enfrentan ahora desde el punto de vista de inmigración? Desde el punto de vista legal, lo consultamos con un amigo de esta casa, John Pratt, abogado y experto en asuntos de inmigración. John, muchísimas gracias por estar con nosotros. John, para hablar un poco sobre lo que representa para tu bufete, para tu oficina, el enfrentarse a este tipo de escenario, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha variado el éxodo de los venezolanos? ¿Te has visto asombrado por cómo llegan? Porque ahora están arribando a Estados Unidos luego de un trayecto muy largo, sobre todo por este lugar, la selva del Darien. Correcto, bueno, acordémonos de que si la persona se presente eventualmente a una frontera de Estados Unidos, ya sea por México o por otro lado, el único mecanismo que existe es tratar de aplicar asilo. El TPS que fue extendido para los venezolanos solo cubre a los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes de marzo 8 del 21. Así que, desgraciadamente, pues estas personas no se pueden acoplar de otro beneficio. Pero es triste que obviamente los venezolanos tienen la desesperación y tienen que recurrir a tratar de llegar a Estados Unidos por ese camino tan difícil y tan problemático, ¿no? Pero una vez aquí en la frontera, el mecanismo que tendrían es aplicar asilo. Sí, el asilo. Ya has mencionado algo supremamente importante. Y entender que el TPS no ha sido reasignado, no ha sido reajustado para alguna extensión de fecha. Sigue estando vigente como fecha tope de ingreso acá a Estados Unidos en el mes de marzo de 2021. Porque es que pareciera que hay intereses en perturbar un poco el entendimiento en Venezuela o en el lugar donde se encuentra un venezolano para hacerle entender que este TPS está vigente y que cualquier persona que ingresa acá a Estados Unidos, de cualquier manera, porque eso lo establece el TPS, que pueda ser beneficiario de esta sombrilla inmigratoria. Y no es así, John. No, totalmente no es así. Lo que pasó, y quizás gente por abusar a los venezolanos obviamente están reportando algo diferente. Lo que pasó es que inicialmente el TPS fue otorgado a los venezolanos hasta septiembre 9 del 2022. Y recientemente la administración de Biden extendió el TPS de septiembre 10 del 2022 a marzo 10 del 2024. Pero eso es para las personas que califican. Y las personas que califican eran las personas que estaban físicamente adentro de Estados Unidos. Y no importa de cómo habrán estado presentes en Estados Unidos, pero las personas venezolanas que estaban físicamente en Estados Unidos en marzo 8 del año 21 o antes. Y esa fecha no ha cambiado. Así que si una persona entra hoy en día o entra después de marzo 8 del 21 no se puede acoplar al TPS y el TPS no le ayuda y tiene que buscar alguna otra manera de tratar de quedarse o entrar legalmente a Estados Unidos y que si es por la frontera de México es tratar de hacer una petición de comprobar algún tipo de persecución en Venezuela y calificar para el asilo. John, hemos visto grabaciones de larga fila de personas atravesando el río Bravo. Un río que también amenaza con la vida de quienes se expongan a sumergirse en estas aguas tan fuertes. Entonces, tu experiencia, ¿qué te dice ante los testimonios de todas estas personas que posiblemente llegan al despacho? Usted como abogado de inmigración, ¿qué le puede aconsejar a los venezolanos, en este caso que forma parte casi absolutamente de nuestra audiencia, que puedan estar pensando en arriesgarse con este tipo de vía para ingresar a Estados Unidos? Primero que todo, obviamente existen muchos peligros. Y desgraciadamente hay veces le pagan a personas, a los que se le dicen coyotes, etc. para venir. Pero recordémonos que también ganar un asilo es difícil porque lo que hay que enseñar es persecución. Yo sé que la situación en Venezuela es espantosa y es trágica y por eso se otorgó el TPS, por esos factores. Porque la administración reconoció que no todos los venezolanos iban a ganar un asilo y muchos de ellos ya tenían asilos pendientes en Estados Unidos, pero por eso se les otorgó el TPS, por las condiciones que está pasando el país. Pero para tratar de no solo presentar un asilo, sino que ganar un asilo, tienen que presentar bastantes evidencias de que obviamente el tipo de persecución, ya sea por opinión política o otro factor reconocido, no simplemente por ya sea violencia general o que las condiciones del país son tan deplorables que obviamente la vida de uno corre peligro. Hay que enseñar esa persecución y lo único que le puedo aconsejar a las personas que estén tratando de entrar a Estados Unidos o ya estén adentro de Estados Unidos de que obviamente el asilo es una avenida, pero llegar a aplicar, a llegar a ganarlo hay una gran diferencia porque sí tiene que ser corroborado. Y si la persona entró después de marzo del 21, obviamente no se van a poder acoplar al TPS. Otra cosa que creo que es importante para los que ya tienen TPS, la administración cambió una póliza acerca de las personas que tienen TPS y puedan viajar y regresar con un permiso de viaje del TPS, esas personas que puedan hacer eso, entonces se podría beneficiar a que se va a conseguir una residencia permanente que les permite entonces ya establecer algo más sólido que un TPS porque es temporal. Entonces aproximadamente hay como 343 mil personas que pueden ser elegibles al TPS que puedan tener esa facilidad o opción de buscar una residencia permanente por medio de trabajo. John, te prometo que vamos a continuar hablando de una próxima oportunidad sobre tantas aristas que merecen ser aclaradas con la experiencia de un abogado de inmigración. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Perfecto, muchas gracias. Seguro que si conversamos con John Pratt y él es abogado experto en asuntos de inmigración, hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral.